Me parece fantástico. Primero, me parece muy inteligente de parte de los jóvenes que además han puesto el alma, se nota la pasión con que han trabajado. Todo es de cordialidad y de buena energía. Y además han armado un programa de excelencia. La verdad que han integrado la interdisciplina, han integrado los temas que tienen que ver con el cómo hacer de cómo gestionar las competencias necesarias para el buen desarrollo, más cuestiones técnicas importantísimas. Así que me parece muy bueno, muy bueno. En ese momento comentaste también, hablando ahora tú como Presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires, que los desafíos económicos se han vivido todo el tiempo. Entonces hay que también poner una buena actitud por eso. Primero, estamos en un contexto difícil para el sector inmobiliario. ¿Ese tipo de congresos de qué manera impulsa a buscar una solución? Las reuniones de este tipo son muy potencial... 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 ¿Empieza desde las reuniones? Dale. Las reuniones de... ahí tienes que pasar. Estas reuniones potencian mucho las posibilidades de cada uno. crisis, sí, los que tenemos ya trayectoria, hemos pasado. Este es un país que no nos ha privado de crisis en absoluto. En estos casos creo que hay que pensar, reflexionar, ser responsable con las tasaciones, ver cuál es la realidad concreta de las personas a las que representamos, con el asesoramiento, qué es lo que conviene hacer y fundamentalmente en estos... ahora estamos en una transición y como nadie tiene ni la varita mágica ni tampoco la bola de cristal para ver qué es lo que va a pasar, ir transitando con tranquilidad este tiempo, apostando a sacar lo mejor de nosotros, los mejores recursos, trabajar de la manera más responsable y más coherente y bueno, y asesorarnos con los que ya tienen mucha experiencia también y han pasado muchas de estas. Cuéntenos un poco sobre tu ponencia, de qué expusiste y cómo viste la aceptación del público joven. Bueno, justamente el tema es cómo... el tema que yo traté es cómo consolidar equipos de trabajo y tuvimos muchos... para conseguir resultados, cómo diseñamos el futuro junto con nuestros colaboradores, con nosotros mismos, para obtener resultados. Y en este congreso tuvimos ejemplos de resultados extraordinarios, justamente basados en la confianza que fue el tema de la exposición. La confianza como base para construir, para el desarrollo. También como una situación como que es una... dentro del contexto del ser humano es parte de nuestro ser evolutivo la necesidad de confianza para desarrollarnos. Y tuvimos ejemplos acá de gente que ha obtenido resultados extraordinarios. Entonces nos contó los resultados extraordinarios. Hubo gente que fabricó casas, que muestra cómo fabrica casas tomando el material de la basura. U otros, cómo transforman en un paraíso que parecen playas del Caribe, lugares que eran desiertos. Entonces, yo tomé el ejemplo... estos son resultados extraordinarios. ¿Cómo se lograron? Se lograron durante mucho tiempo de gestión, durante mucho proceso, revisando las creencias, revisando a qué cosas podemos desafiarnos, confiarnos basándonos en la confianza. No hay ningún inversor que vaya a invertir si no tiene confianza. No podemos lograr nada si no tenemos confianza en que eso lo vamos a lograr y nos comprometemos a hacer las acciones necesarias para ese resultado. ¿Y la confianza en una coyuntura que hace difícil confiar, pero que parte de uno mismo también? De hecho, la falta de confianza, si vemos el contexto macro del país, esta es una crisis que se origina por la falta de confianza. Entonces tenemos que volver a nosotros mismos. El entorno, el macro por ahí, no nos está ayudando en este momento. Bueno, volcamos hacia adentro a recuperar nosotros la mejor actitud para confiar en el objetivo que queremos y a pequeños pasos, con metas posibles, empecemos a recuperarnos desde adentro hacia afuera. Más aún me imagino si es un bien inmueble, en el que requiere realmente saber elegir el adecuado, el consumidor o el cliente tiene que elegir ya sea el negocio, tiene que elegir un buen inmueble para eso. Y me imagino que también ahí parte del tema de la confianza. Desde el punto de vista del comprador, sabemos que la compra de un bien inmueble en su gran mayoría, en un porcentaje grande de los compradores, es una operación que se realiza muy pocas veces en la vida. Dos veces, tres, cuatro, porque para hacerlo necesita el esfuerzo de toda su vida. Muchas veces la familia ayuda y la verdad es que es su bien preciado. Desde el punto de vista del asesor, de nosotros como corredores inmobiliarios, la responsabilidad es muy grande y hay que ponerse en los zapatos del otro, conocer y respetar y valorar todo ese esfuerzo y poder asesorar de la manera adecuada y adaptarnos y saber que cuando ocurren cosas en la macroeconomía, influyen directamente en estas negociaciones y, bueno, a veces hay que ser responsables con las tasaciones, tratar de gestionar la posibilidad, contener a la gente, la emocionalidad suele alterar las situaciones, el estrés. Entonces, la responsabilidad del corredor es muy grande y es necesario que a pesar de su competencia específica, de conocer cómo se debe realizar una venta, de saber cómo la puede asegurar jurídicamente y demás, es necesario que el corredor desarrolle otras competencias que son justamente el de poder contener toda esa emocionalidad y acompañar a las partes para que logren su cometido.